La revista Mundo Tuerca con nueve años en el mercado y la revista Mundo Trax son su mejor guía de consulta sobre el sector automotriz con reportajes, entrevistas y test drive a diferentes vehículos. Encuéntrala todos los meses en WOM, Metro, Grifos Primax, Repsol, Librería Z, Crisol, principales kioscos y en el interior del país. Ahora nuestra página web la podrán ver desde diferentes plataformas, no solo en una PC sino también en tablets y celulares. Además podrás ver nuestras revistas Mundo Tuerca y Mundo Trax en formato digital y en enero de 2015 lanzaremos nuestra aplicación disponible para iPad, iPhone y Android. Buenas tardes amigos de Mundo Tuerca, bienvenidos al stand de Hyundai. Bueno, ahora vamos a hacer una breve visita a nuestro stand que es uno de los más visitados aquí en el Motor Show, por favor adelante. Como pueden ver estamos exhibiendo tres de nuestros modelos emblemáticos en esta zona como son la Santa Fe, la Tucson y el Elantra que es uno de los modelos preferidos en el Perú. Luego podemos ver el ya super conocido Grand i10 Hatchback que lo tenemos aquí en el Motor Show con un nivel de equipamiento más que óptimo. Nuestro pre lanzamiento exhibiendo por primera vez en el Perú el nuevo Genesis Sedan, un vehículo con motor 5 litros y más de 400 caballos de potencia. Totalmente equipado y realmente con un sistema de seguridad envidiable que solo lo poseen vehículos de lujo aquí en el mercado peruano y en el mundo. Como pueden apreciar desde el tablero finamente cuidado, asientos de cuero totalmente eléctrico, incluso los asientos con memoria. Un equipo Infinity de primera calidad y también todos los sistemas de seguridad como los Airbags, tanto frontales como laterales. Tiene también todos los sistemas de control, tanto de audio, velocidad crucero y control en este caso del teléfono, que también puede aplicar vía Bluetooth hacia el equipo o si desea por medio de cable. Para el shift y adicionalmente hay algo que no se puede visualizar aquí y que es uno de los factores por lo cual este vehículo es preferido en otros mercados del mundo. Por ejemplo, este vehículo es capaz, en el caso de un conductor tenga sueño o quede dormido, frena automáticamente al detectar un obstáculo en la parte central. Esos muy pocos vehículos tienen este tipo de seguridad y creo que usted tiene que visitarnos aquí en el Motor Shop para que pueda apreciar la tecnología Hyundai. Que se ve reflejada en este vehículo que tiene todo el confort y todo el nivel de seguridad que puede ofrecer un vehículo hoy por hoy. Luego podemos observar aquí también nuestro staff de ejecutivos que pueden fácilmente proporcionar la información para comprar su vehículo en cualquier modalidad, contado o crédito. Puede usted salir del Motor Show con su crédito aprobado en aproximadamente 20 minutos. Luego podemos observar la demás gama de Hyundai como son el i30, súper conocido, el i40 que es otro de los vehículos que hemos lanzado este año y que son primicia en el mercado peruano. La super conocida Santa Fe, que es preferida en nuestro mercado de las tres filas más vendidas en el Perú. El Accent en su versión hatchback. Y por supuesto, vamos a mostrar aquí en el Motor Show el lanzamiento de nuestro vehículo, el gran i10 sedan, que lo estamos mostrando en su versión tanto mecánica como automática. Y ojo, en este Motor Show lo podemos ofrecer con pantalla táctil de 7 pulgadas solamente por el evento para que puedan visitarnos aquí en el Motor Show. Luego podemos observar algunos otros modelos como el Sedan Accent, súper conocido, tiene una trayectoria de más de 17 años en nuestro mercado. Y otro lanzamiento aquí en el mercado peruano, el nuevo Sonata, totalmente remozado, que lo estamos ofreciendo con dos motorizaciones, 2.0 y 2.4. Con un shape totalmente nuevo, con un nivel de acabados A1. Mostrando el área de Hyundai, donde tenemos aquí, y puede apreciar el nuevo Veloster, un vehículo que ya hoy por hoy es súper apreciado en nuestro mercado. Adicionalmente tenemos un área especial para invitarlos aquí, donde puede usted fácilmente ganarse una tablet. Aquí tenemos un concurso que estamos haciendo en el Motor Show, el cual si usted se tagrea, inmediatamente desde el Motor Show va a aparecer en su página de Facebook. Y todos los usuarios de Smart pueden apreciarlo en simultáneo, en vivo, al igual que todos los familiares o amigos. Adicionalmente pueden ver, en esta área, la súper conocida Tucson, preferida en nuestro mercado. En esta área también podemos apreciar otros vehículos de la gama, como por ejemplo, el Genesis Coupé, que viene en su versión 2.0 Turbo. Con un equipamiento espectacular, preferido hoy por hoy en nuestro mercado. Y podemos apreciar también la Santa Fe, otro de los vehículos preferidos en nuestro mercado. Y aquí otro de los lanzamientos que creo ha marcado un hito aquí en el mercado peruano. Vamos a mostrarles el nuevo Sonata híbrido, que lo pueden apreciar. Aquí en nuestro stand, en un lugar destacado, está a la venta, un vehículo que en realidad tiene un equipamiento espectacular. Y sobre todo con tecnologías que hoy por hoy solo pueden ser ofrecidas en mercados como el de Estados Unidos o Europa. Estos vehículos de primer nivel los pueden encontrar aquí en el Motor Show, a la venta, en el stand de Hyundai. Visiten, nos tenemos un staff completamente capacitado para poder ofrecer toda la información que, en este caso, el público desea conocer. Y por favor, no duden en preguntar por los bonos y ofertas que estamos lanzando aquí en el Motor Show. Realmente, el stand o uno de los stands más visitados aquí en el Motor Show, el de Hyundai, los invitamos. Y por favor, no duden que gustosamente los vamos a atender. Muchas gracias. Ahora nuestra página web la podrán ver desde diferentes plataformas, no solo en una PC, sino también en tablets y celulares. Además, podrás ver nuestras revistas Mundo Twerka y Mundo Tracks en formato digital. Y en enero de 2015 lanzaremos nuestra aplicación disponible para iPad, iPhone y Android. Mundo Twerka y Mundo Twerka y Mundo Twerka y Mundo Twerka.